La Secretaría de Educación en el Estado atiende los conflictos de las escuelas primarias Juan Ortiz Murillo y Primero de Mayo. El seguimiento a las demandas por agresiones corresponde a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, indicó en entrevista a Jaime Esparza Cortina, secretario de Gobierno. Ya el secretario de Educación dio una información amplísima en ese tema. Ya habló de las escuelas de tiempo completo, ya habló de la conflictiva que existen entre dos grupos que están perfectamente bien identificados y cómo va a manejarse la Secretaría de Educación para la solución de esos problemas. Ese es un tema que tendrá que manejar la Procuraduría de Justicia, que es quien recibe las denuncias, integra las averiguaciones y las resuelve en su momento. Ya está la Secretaría de Educación participando ahí. Ya los particulares que resultaron afectados ya lo hicieron. Se está dialogando con los dos grupos, se está dialogando y estamos viendo la posibilidad de solucionar esto, privilegiando siempre los derechos de la niñez. Eso es lo que nos importa a nosotros más que nada. El secretario de Educación está manifestando ya los avances que hay. Por cuanto a nuevos brotes de inseguridad en la Tierra Caliente, alertados por una candidata a la gubernatura, dijo desconocer sobre el particular y que el Ejército es quien atiende estos problemas. No, no, no tengo conocimiento de que haya ese tipo de lugares especiales. No, 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 no tenemos reporte. Inclusive estábamos practicando con el ahora candidato del PRD en el sentido de que ellos también se van a sumar para mejorar las condiciones que se tengan que realizar para la campaña. No, no tenemos reporte, no. El programa de seguridad que está llevando a cabo el Ejército están atendiendo todo esto en la Tierra Caliente y en todo el Estado. Reiteró que los trabajadores del Poder Ejecutivo no acudirán a ningún acto de campaña y quien lo haga será sancionado conforme a la ley. No se van a asistir a eventos de campaña. Nadie lo tendrá que hacer con la advertencia de que quien lo haga será sancionado por la ley. Los titulares de las dependencias no tenemos horario, entonces podemos traer inclusive los fines de semana a los vehículos. Si no están realizando actividades oficiales, no los deberían de traer. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.